Hola, nos encontramos en la tienda de Insurgentes, súper contentos porque ya abrimos y estamos el día de hoy con la doctora Adilia González. Ella es odontopediatra y estamos explicándole todo lo que es el mundo de Mayo Race, cuáles son sus etapas y cuéntanos cuál ha sido tu experiencia. ¿Te agradó? ¿Necesitabas venir a la tienda a verlo? Sí, la verdad sí, se me hizo muy necesario porque es necesario tocarlo, saber la textura y se me hace muy interesante ver, investigar sobre estos aparatitos porque aunque no crean, mientras tengan la cooperación del paciente, funcionan de una manera excelente. Los cambios son maravillosos, así que anímate y ven a la tienda, te estamos esperando. ¡Suscríbete al canal!